Un hombre fue localizado muerto, maniatado, con golpes y cinta en la cabeza, en una zona baldía ubicada en la calle Prolongación Jalisco, en la colonia Álvaro Obregón del municipio de Claquepaque. El reporte llegó a las autoridades a través de una llamada al número de emergencia, por lo que acudieron a confirmar el hecho. Al lugar arribó personal de servicios médicos municipales, quienes confirmaron la muerte del sujeto de aproximadamente 28 años de edad. Elementos de la policía municipal acordonaron la zona para que agentes del Ministerio Público iniciaran con las investigaciones correspondientes. Personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses trasladó el cuerpo del sujeto a la morgue de la ciudad para realizarle la necropsia de ley para que posteriormente el hombre sea identificado, reportó Yadnael Ortiz.